hola mis amores que tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal y bueno mis amores hoy les traigo otra vez un DIY algo así rapidísimo y bueno ustedes saben que este 2020 está re loco sucediendo montones de cosas así que les traigo un DIY para estar preparados por si se vienen los tres días de oscuridad uno nunca sabe o por cualquier situación linda romántica o simplemente para disfrutar de hacer este lindo DIY que se llaman las velas o velitas eternas eternas van a alumbrar por siempre pero siempre y cuando le ponemos el combustible adecuado así que mis amores sin más ni menos nos vamos ahora sí con el vídeo bueno mi gente linda lo primero que vamos a tomar es el recipiente que ustedes más les parezca puede ser uno pequeñito o mediano o grande el que ustedes así prefieran el próximo paso que vamos a hacer es llenar el recipiente casi lleno dejando solo como una ranchita un poquito para poner nuestro combustible también les quiero decir que pueden decorar los frasquitos por dentro con lo que deseamos siempre y cuando este no se nos salga del recipiente por ejemplo aquí yo voy a ponerle unas gotitas de colorante para que me quede el agua azul es simplemente este para decoración no es necesario al segundo recipiente pues decidí ponerle unas gotitas o avalorios y también tengo pues esta bolita así como de de cuarzo que está muy linda entonces la voy a poner en medio como pueden ver la puedo poner ahí porque no se sale fuera de del recipiente a este le voy a poner pero solo una gotita una gotita así de pintura vegetal y ahora sí la rellenamos con agua pues también decidí ponerle unas cuantas piedritas unas florecitas así y le pondré otro poquito de piedritas más o menos así para que no se me suba con el agua y a esta decidí no ponerle ningún color simplemente a mitad así mis amores que ustedes pueden utilizar el recipiente que quiera la decoración que quiere más o menos así el próximo procedimiento ya se los explico vamos a tomar unas tapitas esta era una candela este que se acabó entonces lo quité y le hice un huequito aquí no tengo el vídeo pero tengo algunas fotos que aquí mismo se las voy a dejar y luego le puse la mechita que ya les enseño cómo hacer o también podemos utilizar los culitos de las tapas de perdón de las botellas plásticas de refresco le hacemos un huequito aquí también esta no la he probado todavía pero la voy a hacer también que es una etapa de jugo de naranja así que vamos a hacerle también un huequecito aquí el huequito se lo podemos hacer con un cúter dándole vueltitas de esta forma también lo que podemos hacer es calentar un clavo y de esta forma de estar caliente podemos atravesar el plástico también mis amores lo podemos hacer de otra forma calentar la tapita y así introducir el clavo de esta forma ya calientito pues es blando el material el plástico y así podemos traspasar el plástico de esta forma como lo pueden ver para hacer la mecha de la velita es súper fácil un trocito de papel higiénico y ahora con el trocito lo vamos a enrollar tratemos de que nos quede pues un poco fino y ahora esto nos va a servir como mecha y lo introducimos en el agujerito bueno mis amores y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el combustible que es cualquier tipo de aceite de cocina o aceite de aroma o aceite de oliva cualquier tipo de aceite que nos funcione este será el combustible de nuestras velitas así que le lo vamos a poner y como ven obviamente que el aceite se separa del agua y esto es lo que vamos a necesitar luego le ponemos el recipiente y recordemos que la mechita no tiene que tocar el agua tiene que estar frotando en el aceite así que la ponemos y pues de eso se va a alimentar pues la velita eterna como dice y así nos va a quedar y cada vez que vemos que el aceite se va este bajando pues le ponemos un poquito más ese humillo negro va a salir un poquito y después ya se quita si sale demasiado es porque quizás esté tocando y a este también le ponemos el aceite como pueden ver le ponemos nuestra tapita y ahora vamos a el aceite toma un poquito de tiempo hasta que vaya absorbiendo el aceite así que no se preocupen si no funciona la primera vez ahora sí ya viene su fuego y la velita eterna y vamos ahora con el último aquí voy a probar con esta tapita no sé si funcionará pero igual la vamos a hacer o si no le ponemos la otra miren que está muy larga entonces lo que voy a hacer es cortar la ponemos dejemos que eso absorba un poquito el aceite y la encendemos si no funciona pues le pondremos la otra y bueno mis amores como pueden ver si funcionó también este lo que hay que dejarles un poquito pues la velita que absorba el aceite y ya con eso van a estar permanentemente pues nuestras velitas encendidas siempre y cuando detengamos el aceite si se acaba le ponemos un chorrito más y pues así nos quedan estas velitas eternas como dicen para siempre miren que hermosos que nos quedan bueno mi gente bella como lo pueden ver se los estoy mostrando ahora en la noche se ve súper hermoso la verdad que es súper lindo y es un día igual súper fácil de hacer espero les haya gustado espero también que prueben a hacerlo la verdad que es súper fácil hacerlo con los niños junto con los niños y pues tener una velada así muy hermosa gracias por ver el vídeo nos vemos la próxima vez un besito para todos y que dios me los bendiga chao gracias